¿Qué es la democracia mexicana? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la autoridad electoral hoy día en materia de las redes sociales? Esencialmente revisamos un tema, ¿cuánto es lo que están gastando los candidatos o los partidos políticos para colocar propaganda, para colocar mensajes en las redes sociales? Pero no nos metemos a los contenidos. Cuidado con el asunto de lo que ocurre cuando el Instituto Nacional Electoral emite una medida cautelar para ordenar que un spot se baje de los medios de comunicación. Cuando esa medida cautelar procede, nosotros no estamos ordenando retirarlo de las redes sociales, estamos ordenando retirarlo de las más de 3 mil señales de radio y televisión que hay. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que de conformidad con la reforma electoral que se hizo en el 2007, los partidos políticos no pueden comprar espacios para la radio y la televisión, pero pueden usar los tiempos oficiales del Estado para difundir mensajes en materia de propaganda político-electoral durante las campañas. Y lo que está prohibido expresamente en la Constitución hoy día es que en un mensaje colocado en alguna emisora de radio o en alguna emisora de televisión existan contenidos que calumnien a uno de los políticos, a uno de los candidatos, a uno de los partidos. Esa parte es la única que estamos haciendo, pero no estamos revisando los contenidos ni estamos prohibiendo la circulación de contenidos en las redes sociales. ¿Qué pasa entonces si un video que aparece en una señal de radio y televisión contiene alguna calumnia, calumnia es imputación de algún ilícito, de algún delito en contra de una persona? Si ese mismo video aparece en alguna red social, el INE no tiene facultades para ordenar que se retire de esas redes sociales, pero sí tiene en línea la posibilidad de ordenar que se revise cuánto ha gastado el partido o el candidato en la colocación de esa propaganda en las redes sociales. ¿Por qué? Porque recorden ustedes que las campañas electorales, todas las campañas electorales, tienen topes específicos de gasto, es decir, topes de los cuales los candidatos no podrían sobrepasar. Porque si lo sobrepasan y se combinan con otros elementos, hoy día sí se podría decretar la anulación de una elección. Si bien las redes sociales son hoy día un espacio privilegiado de discusión pública sobre diversos temas, también es un hecho que las redes sociales se han convertido, y déjeme usar una expresión coloquial, en un cierto espacio en ciertos momentos de impunidad. Porque muchas veces no tenemos una idea clara de quiénes son los interlocutores, o tenemos detrás de las redes sociales de los señalamientos que van generando las discusiones, esto que llaman ustedes los hashtags, estas cosas. Puede eventualmente haber incluso bots, máquinas ahí que están recuperando cuentas que no están asociadas a una persona en lo particular, pues están generando esa discusión o están orientando la discusión en un determinado sentido. Y muy lamentablemente también en las plataformas podemos encontrar algunas promociones de actividades ilícitas, algunas cosas incluso horribles como el tema de la pornografía, por ejemplo en los temas infantiles, que lamentablemente también se han detectado a través del uso de las redes sociales. La aplicación de las tecnologías y el uso también de las redes ha servido mucho, por ejemplo para la difusión y la presentación de los resultados de las contiendas electorales locales y federales. Si ustedes revisan lo que se hace por ejemplo con el programa de resultados electorales preliminares, van a encontrar dos aspectos que son de fundamental importancia hoy día. Primero, ya no es necesario que esperemos a que el paquete electoral llegue hasta la sede de los órganos distritales o municipales que realizan los cómputos. Hemos utilizado ya a partir del 2018 en el ámbito federal y en el 2017 ya en algunas elecciones de carácter local, una modalidad donde una fotografía del acta de escrutinio y cómputo es trastadada por vía de una aplicación hacia el Centro Nacional de Cómputo y entonces podemos ahorrar mucho tiempo en la presentación de los resultados electorales. En esa materia por cierto sí les quiero decir que como país estamos muy atrasados a pesar de que estamos utilizando ya estas aplicaciones de resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones como en otros países. Si ustedes revisan el caso concreto de Argentina que acaba de tener elecciones hace 15 días, van a encontrar ustedes como los argentinos tienen, para empezar, una diferencia con nosotros. Ellos tienen centros de cómputo, centros de votación. Es decir, las escuelas, los espacios públicos son utilizados por ellos para colocar muchas mesas receptoras de la votación, muchas casillas en una sola escuela. Nosotros acá tenemos una obligación que nos obliga a llevar a las secciones electorales, lo más cerca posible del domicilio del elector, la ubicación de la mesa directiva de Casillas. En el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de Paraguay, prácticamente todos los países de América Latina tienen centros de votación. Y entonces es más fácil ligar algunos mecanismos de carácter electrónico para el procesamiento de los resultados y para su pronta obtención. En esta última elección donde ha ganado Fernández, van a encontrar ustedes como, desde los centros de votación, una vez que ha terminado la votación, hacen el escrutinio en conjunto de la casilla, con una ventaja también frente a nosotros. Nosotros podemos tener hasta 750 electores, ellos solo tienen 350 electores en cada mesa receptora de votación. Hacen la contabilidad de los votos, llenan las actas y luego inmediatamente a través de una especie de escáner transmiten desde el centro de votación las imágenes de las actas a los centros de captura correspondientes para poder procesar los resultados. Dos horas después de que habían cerrado las mesas de votación, cierran a las 6 de la tarde, igual que nosotros, esto es hacia las 9, 9 y cuarto de la noche de hace 15 días, ya se tenía el resultado de poco más del 70% de las actas de escrutinio incómputo. Ergo, los argentinos prácticamente a esa hora ya sabían quién era el presidente de la República. Ya nada más lo que faltaba era ver exactamente cómo iban a quedar los resultados, porque Argentina tiene, y aquí es de rápido el comentario, una modalidad de balotage que significa segunda vuelta. Y es una regla rara, porque ellos dicen que si un candidato a la presidencia de la República saca el 45% de la votación, aunque el segundo lugar de la votación saque el 44.9% de la votación, aún en ese escenario extremo, pero ya sacó el 45, ya no hay segunda vuelta. Pero si se saca, por ejemplo, el 43% de la votación y en segundo lugar sacó 8 puntos porcentuales abajo de esa votación, se tiene que ir a la segunda vuelta. Entonces, esa regla la han aplicado y es solo una vez que fue justo en la elección de Macri que acaba de perder las elecciones pasadas. Pero voy al tema que nos ocupa. Ellos han utilizado ya aplicaciones específicas de tecnología para poder hacer la difusión y al igual que en el caso de México, usan redes sociales para poder hacer la difusión y usan evidentemente las páginas de Internet de las autoridades electorales que nos lo hacemos nosotros para poder hacer una difusión de los resultados. México, aparte de la página de Internet que tiene el Instituto Nacional Electoral para poder hacer esa difusión de los resultados electorales tiene obviamente asociada una conectividad de muchas plataformas de otros medios, la UNAM por ejemplo, periódicos como el Reforma, como la Jornada, etcétera, que pueden estar haciendo una difusión. Los propios partidos se pueden ligar a la página de Instituto para hacer la difusión de los resultados electorales y los pueden colocar en sus propias páginas o los pueden colocar en las redes sociales específicas que hay. Pero es un hecho concreto de que hoy día, si los partidos circunscriben las campañas y sus mecanismos de comunicación a los mítines, a las relaciones en vivo con los ciudadanos, tendrán un esquema de insuficiencia para comunicarse con las sociedades, es mi opinión. Los partidos políticos requieren de una participación en términos de comunicación mucho más amplia hoy día a través justamente de las aplicaciones tecnológicas y de las redes sociales. Todos los partidos, absolutamente todos los partidos, han ido paulatinamente persuadiéndose de que entre mejor tengan una página de Internet con información suficiente, la gente podrá encontrar información respecto de la propuesta, respecto de lo que es la oferta específica de ese partido. Los seres humanos somos sumamente egoístas, y más cuando se trata de un tema de preferencias. Nosotros decidimos con base en nuestros intereses y en lo que creemos, apoyamos o nos oponemos a los que se ajusta a nuestro esquema de pensamiento, no a lo que me están ofreciendo, independientemente de que sea benéfico o no para los demás. Y nuestras creencias se basan en la información que tenemos a la mano. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Nosotros, ustedes saben que las redes sociales, pues son un negocio, ¿no? Y para que sean un negocio, tienen que tener tu atención cautiva, ¿correcto? ¿Qué tienen que hacer para tener tu atención cautiva? Darte contenidos que a ti te gusten, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan like a la página del PRD, le dan like a los comentarios que emite o las notas que emite algún candidato del PRD, le dan like a las cosas y a las causas que pone el PRD en línea, se asocian con una agenda de izquierda y le dan like a esas cosas y comentan en esas cosas, adivinen qué hace el algoritmo. Seguirte suministrando contenidos que se adapten a tus creencias, a tus valores y a tus gustos. Eso, mis estimados, se llama una caja de eco. Y a veces estamos insertos en ella. Dices, ¿cómo es posible que yo percibo, por ejemplo, o sea, no es el caso, pero imagínense una persona que dice, ¿cómo es posible que me salgan puras cosas en contra de AMLO? Y dices, bueno, y AMLO tiene un 60% de evaluación. Dice, yo eso no me lo creo, no me voy a creer que hay 60% de gente que aprueba a López Obrador. ¿Por qué? Porque muy seguramente tú estás en contra de él y a todo lo que le das like es en contra de él. Entonces, adivina qué te va a suministrar la red social. Puros contenidos que están en contra de él. Entonces, tú piensas que el 100% de la gente está en contra de AMLO. O sea, no te va a llegar nada de negativo de él. Estás inserto en una caja de eco. ¿Correcto? Entonces, hay que romper eso. ¿Se acuerdan del cuento del traje nuevo del emperador? ¿Qué pasa en el traje nuevo del emperador? Llegan dos sastres timadores con el emperador y le dicen al emperador que le van a hacer un traje nuevo y la tela es invisible. Solamente la pueden ver los inteligentes. ¿Y qué dice el rey? Por miedo a que piensen que es pendejo los sastres. Entonces, dice, ay no más, está con madre la tela, qué increíble, yo sí la veo. Y entonces, le ponen el traje y pues sale encuerado. Y todo mundo, dice, es que solamente la ven los inteligentes. Y todo mundo con miedo a que el rey y la corte y todos los que estaban ahí pensaban que eran tontos, se quedan callados. Y dicen, no, qué bonito está el traje nuevo del rey. Hasta que como termina el cuento, llega un niño y rompe la espiral del silencio. El rey está desnudo y todos se ríen. La espiral del silencio es eso. Es un fenómeno que desarrolla una socióloga que se llama Elisabeth Neumann, Noel Neumann, una alemana, y dice que nosotros, nuestra opinión se moldea con base en lo que percibimos de las mayorías. Es decir, si todos piensan que Calderón fue un buen presidente, es altamente probable que yo, por tema de rechazo, apoye esa teoría. Hasta que en algún momento se rompe y empieza a cambiar la espiral y se va hacia otro lado. Antes de salir a hacer la revolución, señores, recuerden por favor estos puntos básicos. Todo movimiento nace de una causa, si no la tienes artificial, por lo tanto, déjenme menos. Si no tienes una causa, se les va a caer. No les va a caer. Segundo, la gente se mueve por una mezcla de emociones y intereses. Ya lo tienen claro. Las redes se llaman a definir el mensaje, pero no sustituyen a la movilización ni con Paula. Mucha gente dice, no, no, pues quieren ver con Paula en la red. El atribismo real es en la calle, no en Instagram. Ok, yo soy un curso de formas de tierra, por eso se los leí. No, pero que la revolución sea solo en redes sociales. Un líder inspira, pero necesita materializadores. O sea, ustedes ya pueden inspirar. Pero que van a necesitar un grupo sustancial, o de dos o tres personas, que sigan la revolución. No sé si han visto videos de estar un chavo bailando, como en un parque, y está solito ahí bailando, ¿no? Y de repente llegan dos chavos, llega otro más, y empieza a ser segunda. Llega el tercero, llegan los cuatro, y se empieza a ser una pelotera y el dos bailando. ¿Ya han visto ese video? ¿Quién es la persona más importante del movimiento? No es el que está bailando así, solito. ¿Por qué? El segundo. El segundo, porque él es el que comienza con la moralidad. Él rompe la pena de los demás para abrir pista. ¿Me explico? El mundo ya no es el izquierdo de derechas, sino el sistema contra el ecosistema. Toda su carga ideológica va a escuadrándolo un poquito en el cajón. Se los digo. Porque tiene que ver más con los intereses de la gente que con la creencia política que ellos tienen. O sea, vean los movimientos que están pasando. ¿Ustedes creen que los chilenos están en la calle porque están enojados con la política ideológica de la niñera? ¿No? Están enojados porque hay una clase que los oprime, que les toca el boicillo, que los tiene abajo. La gente va a montar por él o por el mismo momento por un tema ideológico de izquierda. Esto por pochigarse al prión. Pochigarse al prión. Pochigarse a todo, toda la mafia de poder, que hay que apodentado. Todo eso es lo que pide todo eso. No es por eso. Puedes tener la verdad y perder. Puedes tener la razón y perder. Puedes tener los mejores argumentos. Pero, ojo, puedes tener los mejores argumentos y perder. ¿Por qué no contaste bien la historia? ¿No? Entonces, ojo, porque no es solamente tener la verdad, tener los argumentos, sino lo más importante es construir una historia verosímil. Entonces, la guerra de narrativas, lo que gusta es llamar la hegemonía en el sentido. ¿Qué es la hegemonía en el sentido? Es que se crea una historia. Eso es. ¿Todos los mexicanos y todas las mexicanas tienen acceso a internet? No. ¿Todas las mexicanas y todos los mexicanos tienen acceso a redes sociales? No. ¿Cómo se llama eso? Se llama brecha digital. ¿Y cuál es la tragedia de nuestro país? Que siga habiendo una gran brecha digital. Y yo siempre he dicho que el acceso a internet divide a los mexicanos y a las mexicanas en magos y módulos. ¿No? Para quienes somos mis fans de Harry Potter. ¿Los magos no tienen la varita mágica? Aquí déjenme les enseño mi varita mágica. Vámonos a explicarlo. ¿No? Esta es mi varita mágica. Y con ella hago magia. Magia. Si no es un término, ahorita lo encuentro. ¿Cuántos años tiene Jalía? Ahorita lo sé. ¿No? Oye, ¿cómo llego de aquí a las trajineras de Xochimilco? Aquí. ¿No? Esta es mi varita mágica. Pero hay muchas mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a internet y por lo tanto son módulos. No tienen magia. ¿No? Y están en la marginación digital. Entonces, ojo con creer que hoy una estrategia digital atiende a todos. Una estrategia digital no atiende a todos. Hay que considerar siempre quienes no están siendo atendidos por nuestra estrategia digital. Todos, en algún momento, todos sabemos hablar, todos lo que hemos utilizado nuestra lengua de señas y nuestra capacidad para modificarnos. pero muy pocos sabemos cuáles son las piezas que componen de esa fortificación. Eso hace sentido lo que se dice. que sepamos utilizarla no significa que sepamos construir. No, no hay que tener pánico porque eso es justo el pronto. Primero necesito que me crean que las historias son súper poderosas. No son sólo súper poderosas. Las historias conmueven, las historias emocionan y las buenas historias cambian a las personas. Les voy a contar cómo descubrir esto. Trajeron a unos niños en la escuela en Incaterra y los dividieron en dos grupos. Los metieron en un laboratorio de neurociencias, les pusieron un casco que pedía su actividad cerebral y a los del grupo uno les contaron la historia como nos la contaron a todos de la escuela. 1942, la niña de la fija de la Santa María, el descubrimiento de la América, la reina Isabel, datos, información, ordenada cronológicamente. Y a los niños se les activó parte de su cerebro, se les activó la memoria, se les activó el lenguaje, se les activaron algo. Al otro grupo les pusieron el mismo casco y les contaron la historia. Se las contaron. Les contaron a qué olía el camarote de la niña que tenía 16 personas de su población durante dos meses. Les contaron cómo se siente la angustia de que te vas a quedar sin agua cuando se siente llueve. Les contaron la desesperación de subirte dos meses en un barco con un guate que dijo que te iba a descubrir el nuevo camino a las ideas y que nomás no ves caro. Les contaron el miedo a las tormentas. Les contaron cómo se siente el sol, cómo te seca la sangre que salpica en la piel dos meses bajo el sol. Les contaron cómo se ven cuando alguien grita ¡Viva la vista! Y entonces ya lo lejos ahí está bien. Y todos corren a cubierta y le dicen si tal vez es verdad, sí, estamos alucinando. No, sí, sí, hay tierra, la vista. Y luego ¿cómo nos vamos? Eternos los minutos que se tarda el marco entre que descubren la tierra hasta que llegan a una playa y se puede bajar y tocar la arena y decir ya hay una aquí debe beber agua y aquí debe beber comida y no importa donde sea si son las niñas o si es otro lado ya llegué. A estos niños como les acaba de pasar a todos ustedes se les activaron todas las tapas del cielo como arbolito de la vida. Se prenden las emociones, las sensaciones, los sentidos, el movimiento, la memoria, el lenguaje y el instinto de supervivencia. Todos olieron en la barata. Todos sintieron el sol. Todos sintieron la postura. Con este experimento dijeron las historias no son solo una forma de comunicarnos. Biológicamente estamos programados para recibirlas y consumirlas. ¿Se llevaron los días de los mal otra vez? Los dejaron dos semanas en sus clases normales y los volvieron a tragar a la sala. A los del grupo uno les volvieron a poner casco y les contaron oigan ¿se acuerdan que hicimos aquí el otro día que vinieron? Se les activa la memoria, se les activan algunos datos o alguna información la parte externa del cielo. A los del grupo dos cuando les ponen el casco ya lo tienen aprendido todo como lo pegan de otra vez. Porque las historias no son solo poderosas cuando las recibes sino cada vez que las recuerdas se vuelve a activar todo tu cerebro o todas. Las historias son el vehículo indispensable para mover a las personas del punto A al punto B. Tú puedes darles muchísima información. Si no, ya les dije que las historias tocan nuestro cerebro ya les dije cómo tocan nuestro cerebro qué partes de nuestro cerebro y cómo una historia te hace sentir una historia te impulsa a moverte y una historia logra que no lo pienses mucho. Las tres hormonas ¿se acuerdan? Ya les dije cuáles son los elementos de una buena historia un héroe un problema un guía una transformación digo el viaje del héroe de Joseph Campbell tiene 28 pasos yo se los hice muy sencillito cuatro ¿de qué nos sirve saber esto? ¿para saber cómo se construye una historia? Gracias sí lo ideal es que si tú quieres mover a alguien del punto A al punto B le cuentes una historia lo ideal es que si le cuentas esa historia sea con estos elementos porque estos elementos los conocemos los manejamos no son familiares y rápidamente te los voy a cachar rápidamente voy a hacer lo que sea el problema es que la mayoría de las personas o de las marcas yo tengo muchos clientes que son marca es decir como producto se presentan como el héroe de la historia yo soy el mejor el más fuerte el más rápido el que ya brinco estos obstáculos regresémonos a la campaña política de hace un año ¿quién es el mejor? la pelea no estaba en la cancha de 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 cómo íbamos a ayudar sino ¿quién tenía más calificaciones? para ser el presidente de México yo soy el mejor yo soy el más rápido yo ya brinqué a lo desconocido tres veces yo ya hice estos saltos yo ya maté a estos villanos yo ya he hecho he hecho yo lo que no toma en cuenta este esquema es que yo soy el héroe de mi película pero usted es de la suya cada quien nos despertamos todos los días siendo protagonistas de nuestra propia historia y lo que dice Joseph Campbell es que un héroe no escucha a otro héroe si no te necesito de verdad si mi problema no me requiere ponerte atención para resolverlo no lo voy a hacer porque tengo mis propios problemas y mis propios viajes a lo desconocido que me nacen todos los días ¿a quién sí escucha el héroe? al guía al guía entonces si ustedes quieren usar las historias para convencer para mover a las personas para lograr objetivos no pueden usarlas desde el papel del héroe tienen que empezar a usar las historias como si ustedes fueran el guía de su audiencia tienes que dejar de hablar de ti y empezar a hablar de tu audiencia quítate del lugar protagónico no es fácil nos gusta el protagonismo y dáselo a tu cliente y entonces si tus mensajes van a resonar no es fácil 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 de hablar y entonces nos vemos Gracias.